Ensalada de achicoria, nueces de castilla y cúrcuma. Vegetariano libre de gluten, libre de lácteos. Las estrellas que deslumbran en esta receta son mis nueces de castilla pegajosas con cúrcuma, las cuales agregan un golpe ardiente a esta ensalada fresca con ralladura de limón. La cúrcuma tiene poderosos efectos antiinflamatorios y antioxidantes, reverenciados desde hace tiempo, lo que ha hecho que sea considerada como un superalimento campeón, el cual será honrado al colocarlo en su mesa. Rinde cuatro porciones para las nueces de castilla. Ingredientes 75 ml de miel de abeja líquida, media cucharadita de cúrcuma molida, una pizca de hojuelas de chile, una pizca de sal de mar, 100 gramos de nueces de castilla. Para la ensalada, dos limones amarillos partidos longitudinalmente a la mitad, sin huesos y rebanados en gajos. Dos cucharadas de aceite de nuez de castilla u otro. Cuatro cabezas de achicoria sin las hojas exteriores y rebanado el corazón en cuatro partes. 50 gramos de brotes de chícharo o berro. 75 gramos de habas verdes cocidas sin piel. Un manojo de hojas de orégano fresco. Sal y pimienta. 1. Precaliente el horno a 180 grados centígrados. Gas 4. Coloque la miel de abeja, cúrcuma, hojuelas de chile y sal en un tazón pequeño y bata con un batidor globo hasta integrar. Debe obtener una pasta espesa. Agregue un poco de agua para diluirla si fuera necesario. Añada las nueces de castilla y mezcle hasta cubrir perfectamente. 2. Extienda la mezcla sobre una charola para hornear forrada con papel encerado y hace de 15 a 20 minutos o hasta que se dore pero aún esté ligeramente pegajosa. Retire del horno y reserve hasta el momento de usar. 2. Aumente la temperatura del horno a 200 grados centígrados, gas 6. Ponga a hervir agua en una sartén pequeña. Agregue las rebanadas de limón y blanquee durante algunos minutos. Pase a un refractario grande o charola para asar y extiende en una sola capa. Rocíe con el aceite y una espolvoreada de sal. Haz en el horno durante 15 minutos o hasta que las rebanadas de limón hayan empezado a dorarse y a tostarse en las orillas. 3. Agregue la achicoria y un poco más de aceite si fuera necesario. 4. Cocine durante 5 minutos más. 5. Retire del horno y deje enfriar. Para servir, disperse los brotes de chícharo sobre las rebanadas de limón y la achicoria y decore con las nueces de castilla, habas verdes y orégano. Por último, espolvore con un poco de sal y un poco de pimienta negra y cúrcuma recién molidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!